Este canal es para ti y yo después me arrepentí de haber hecho eso porque la zona de huachapán una zona tan linda que no se imagina así como el duero en la policía con puertas cerradas hay huachapán así prácticamente pero ya siempre decía el turnito lo que nos suena muy muy linda muy feliz para ir especialmente me mandaron para santa ana y en octubre del 83 de huachapán ya en enero de 84 ya pasé a santa muy lindo santa ana de santa ana de ella salía a nuestro lado para vamos para el fondo para me tapa para tex y para otros para otros pueblos allí de comer al tiempo fueron de la misma zona no salís del departamento y yo a mí nunca me mandaba a ninguna parte sólo allí sólo allí sólo y la casa perfecto la cementera césar la cementera césar la ciudad o la guardia nacional me tapan cartón el ronco ahí habían cuatro guardias supernumerarios de planta llegamos 10 guardias de santana nos a cuidar ayer remorzando entonces entonces pedíamos 12 guardias porque los otros ya con 12 y 24 guardia y los otros diéramos 14 pero como siempre viendo con permiso no salíamos compromiso cuando regresamos de la cementera al mes perfecto entonces bueno bueno pero antes de eso me mandaron trasladado para la no perdón antes de eso me mandaron a fin de tanto salía destacado para texique peque horrible contento pero cuando llegó la noche aquella gran oscurana porque el suelo no tenía luz y esto y la ciudad de santana muy linda llegará ya ese pueblo ya calle empedrada y ya que llegaron oscurando no había luz sentirán cambios y las novias y dejaba dos novias santana es lo más tremendo pero y luego mente mi y otra novia y una niña muy linda pues se recuerdan buscando un rodillo como los días en la escuela la no la mujer de la muchacha más bonita del pueblo perfecto y entonces hay ahí el detalle y allí me di cuenta que al fin de nada servilla de que usted fuera experto y marca su tierra porque cuando yo estaba en santa ana allí llegaba una camioneta land rover negra y se metió en día entró donde el coronel ahí entraba la camioneta y en través del señor de la camioneta y de hecho tenía las fachas de ganaderos hasta allí pues nunca yo nunca pues nunca pude percibirle me interesó saber por qué ese señor siempre llegaba a visitarlos de vez en cuando a visitarlo a él no pero podría estar en taxi una vez salimos poniendo retenga la carretera va ven y el de precios como vería la camioneta negra se venía la misma esa misma la robert se volvió el mismo señor donde salió con otro arriba preguntaron por el encargado ahí va va para mí los diversos y los que sé que por ahí traigo unos animalitos le dijo y venimos como venimos le digo fue de tiempo que no sé que le dio esto yo quiero ir pues que mejor dejamos los pasar pues le dijo lleva la parte que el comer comamos rucurruz calladito entonces y el otro tampoco le va a decir a vernos mal para menos mal como sabe el hombre va para rucurruz calladito porque ese señor es el que pasaba bien del coronel sí y si el encargado y se ponía de paloma va no le hablaba el coronel pues mira y mire el coronel y que estoy aquí que no que va entonces me tienen problemas el otro ya entonces no hay uno más difícil que traigo los animalitos y que no sé qué dijo difícil que me lo deje pasar que éramos como 5 lleva sacó su patria y vaya dios y ya dio la parte de una forma sigilosa y ya se lleva al guardia y para el guardia encargado para la camioneta para que se llevan como a la media hora venían a tomando los animalitos tres camiones tres camiones que el camión del canadero son grandes no agarran más si no lo colocan bien colocadito bien hasta que ver está como unos 5 animalitos a palapar todos colocaditos ahí para todos los mandos tres camiones full de ganado ahora cuántos animales venían venían en la guía y cuántos no aparecía porque es el volado porque ellos siempre metían acá siempre si traían ellos siempre me metían ganado que podría contarlo lo que en la guía venían digamos 30 cabezas de usted haría como 35 33 eso ya venía desde suya venía ayer ya de contrabande entonces cuántos animales no venían allí que no venían de gales pues entonces el señor por es que él llegaba allá del coronel así la que iba a sacar ganado yo sé si los dos del otro día estoy grande con grande entonces ahí está el ganado la guardia meta pan y la de 3 si no los podían tocar los pasos libres por las que venía adelante en su camioneta porque viernes y usted le pone allí el hombre que ya el coronel que no lleva a la escuela si él le mencionaba con él a usted ya no podía agarrar dinero porque la familia le había mencionado un jefe todavía estaba fregado cuando ella no te miren que me ponen allí está ya no podía contar que usted le mencionaba un jefe usted ya no podía hacer el favor porque ya como ya había compadre hablado entonces ahí me di cuenta porque esa camioneta llegaba siempre a visitar la coronel a santa ana si hay que pasaba contrabando de ganado perfecto de dios de nada sirve a tener a porque uno porque una zona occidental usted tenía que andar estudiando las materias siempre no es porque usted era guardia usted ya ni bajar cero ya estudio no porque en santa ana en la zona de ocidental eso se hacía usted pasaba estudiando la requeritoria los requisitoriados eso es lo que usted más tenía que estar al día porque usted le pasaba en revista porque había un jefe línea ha habido un teniente que ser el cargo de la jefe línea y el jefe línea la visión de la era día para la revista cada cierto tiempo si usted tenía todo completo no te tenía todos los 11 materias que tenía completas de todas sus carpetas sus cuadernos todos los requisitoriados si usted tenía las seis camisas blancas si usted tenía todo todo porque no tan si eso ya se usaba porque usted podía ir a comer al comedor con camisa blanca perfecto no había problema pero entonces de nada servilla porque por más que todo uno lo que al pilar tan era la requisitoria los requisitoriados de la demarcación son los que estaban los que los juzgados estaban pidiendo por homicidio por violaciones cosas y lo que no está lo que tenía en orden de captura cuando la antes de ir a la gente acumulando la guardia lo ande en la lista pero era verdad porque uno daba uno no estaba cargando su agenda y por qué y vaya por menos en la guachapán a uno le llamaba más la atención los requisitoriados de la zona de oriente llamó de área morazán de la unión también todos los orientes en usted le llamaba la atención usted lo andaba ya no está listo porque era lógico que esté huyendo de la justicia de morazán exclusivo para el occidente huir era lógico usted vaya a estar contento y va esto es que van a saber que yo maté a gulanda y en morazán allá hay en perquimbe esto es que van a ver en santana pero como ustedes pero como pero como los juzgados verdad mandaban esas cosas salir a la guardia la guardia les destruir pues si es todo usted ya una tal pero usted tengo la neta pero mirado así de verdad si decir es de un lado ven y saludarlo pero mire un lado porque tenemos protestó un lado ya desde el cantón de perquí que no llegue con el que allí empezaba y esto es que ya estaba de cerquita ya lo tenía cerquita también porque todo un ladito de esta parte de esta parte de la parte ya se echaba para atrás pero ya está el otro terquita y ya llegaría y así el detalle ha trabajado así es perfecto que hay perfecto va entonces una de las cosas lindas que tenía el otro punto era que en la escuela a usted le enseñaban cómo comportarse en todas partes como saludar a las personas porque usted va a saludar a alguien que se encontraba alguien por allá usted le iba a saludar cortesmente lleva la mano y no le iba a hacer a cibes lo que nosotros seamos ayudó no eso eso es incorrecto en la guardia de salud usted saludaba a nosotros vemos y ve la mente buena de julán perfecto nada esto es de maquillón eso no se hace que se lo enseñaban nosotros en la escuela eso no se hacía y un montón de detallitos de cómo de cómo comportarse nosotros compañitos desde de relaciones públicas hoy seríamos relaciones públicas todo detallito y eso ustedes servían y esco le que no se imagina si usted lo tomaba en práctica usted no se cae en vergüenza usted solo y así a poner en vergüenza toda la guardia porque no sé que hay en vergüenza que toda la guardia toda la guardia de 37 pk y me sacan de vuelta este existe pk me mandaron para santana de nuevo de santana pues me mandan a cuidar la cementera cesa allí pasó algo bien un usual en la cementera cesa lo vayan su vayan sus entrevistados dice muchos dicen de que los traicionaron de que no sé qué cosas y por el estilo mire y es sinceramente yo creo que sí sí sucedió en mi caso también verdad que hubo que nos traicionaron que había podido por padre hablado el rucurrucu pues perfectamente al rojo comer y comamos vaya se pasó en la cementera cesa la guardia nacional cuidaba la cementera cesa así como la guardia nacional se caracterizó por cuidar instituciones o bienes muy particulares de la gente que tenía el dinero y la empresa privada pues la guardia nacional cuidaba beneficios cuidaba este hacienda fábricas beneficios además de cuidar el teatro nacional verdad porque el teatro del palacio nacional lo cuidaba la guardia nacional si además de cuidar eso entiendo entonces a la guardia si cuidaba todas cosas y la guardia nacional le daba apoyo a toda la gente de que tenía sus bienes la guardia nacional le daba el apoyo a toda esa gente verdad esa gente nunca los ingenios es cualquier otra persona que llegaba ahí a la ahí al puesto de guardia miren señores yo tengo yo voy a tener pago tal fecha necesito que me apoyen esto ya se levantaba una pared de guardia que iba a pagar lo haciendo pudió pagar allá en su corte de café a llegar la guardia apoyado al el apoyo claro sea guardia pues venía a él y le daban y le daban y sus 50 pesos en aquel entonces pues y le daban y le daban y lo llevaban a comer que allí en la india también porque ya no voy a chapán que usted iba a cuidar el esperamos los los a la guerrilla para estos señores a la guerrilla él iba a pagar su gente llegaba la guardia nacional la cuidada y se ponía un guardia estaban pagando pues ya estaba otro pero estaba otro y había un montón de gente de oriente y chalata ya lleven todos los cuerpos pero como estaba el guardia nacional nadie ha ido un guardia poniendo allí allí nadie le va a poner el cuerpo y al pagador que aquí me dice arana no estaba la guardia estaba la guardia entonces entonces la guardia apoya a toda la gente toda la gente que tenga sus bienes la guardia nacional los apoyó y todo el mundo apoyó la gente verdad entonces pero que la gente de dinero ella siempre tuvo un afecto no que fue la guardia nacional en ese aspecto ahora el otro punto bueno cuando llegué a la cementera cesá y estuve en el mes de diciembre del 84 perfecto y allí pues jugar pues todos éramos siempre la misma la juventud sólo juventud bien mucho mucho guardia jóvenes la mayoría hemos guardia jóvenes que por cierto había un guardia que era el mercedes sumaya que tenía nosotros le llamamos la quinceañera porque supuestamente era un joven como uno ya tenía los 17 años sobre el guardia